Hola chicos que tal como estan? Espero se encuentren muy muy bien El día de hoy venimos con aplicaciones de MIUI 12.5 para nuestro dispositivo Xiaomi con MIUI 12 No olviden suscribirse, no olviden activar la campanita y no olviden darle like Así me apoyas mucho y estas pendiente de todo el contenido que se esta subiendo al canal Como este también actualizaciones de MIUI 12, MIUI 12.5 y también MIUI 13 Vamos con la intro y volvemos con el video Así es chicos, las aplicaciones de MIUI 12.5, algunas ya estan listas para instalar nuestro dispositivo Xiaomi con MIUI 12 La verdad es que estan muy bien, al menos las que he probado, la verdad no he tenido mayor problema en ello Pero pues pruébalo por ti mismo, en la descripción del video vas a encontrar el link a un canal de Telegram Donde encontraras absolutamente todas las aplicaciones que vamos a ver por acá Hay aplicaciones muy 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 importantes como lo que seria el launcher de MIUI 12.5 Obviamente para nuestro dispositivo Recuerden que este launcher tiene muchas mejoras Se le han cortado las animaciones, estan mucho mas corticas, mas breves Y se ve mucho mas bonito la interfaz del dispositivo También por allí en las aplicaciones recientes se ve muy 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 estilizado Y la verdad es que va por muy buen camino este launcher de MIUI 12.5 Que lo puedes descargar en la descripción del video También aplicaciones como lo que seria la galeria, también aplicaciones como lo que seria el panel de volumen Inclusive encontraras las notificaciones y todas estas aplicaciones recuerden que las encontraras en la descripción del video Hay muchas otras como lo que seria la aplicación del reloj que también esta lista Entonces no olviden ir a la descripción del video Simplemente yo les nombro como las mas importantes que creo son convenientes Entonces eso en la descripción del video Yo soy José Camacho de Bogotá, Colombia Por favor suscríbete, activa la campanita, darle like Nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Gracias.